¿Qué tal? Muy buenas noches, le tenemos información muy importante este sábado. Te presentamos una emisión más de las 7 del 7. 2.500 perredistas de Ixtapalapa renuncian al PRD y se pasan a las filas del PRI. La 7 del 7 Muy buenas noches, soy Rebeca Sainz y esta es la información de los espectáculos en la 7 del 7. Ya es oficial el mexicano Alfonso Cuarón será el director de la tercera parte de las aventuras de Harry Potter. La filmación comenzará a principios del 2003 para ser estrenada en el verano del 2004. Muy buenas tardes, esta es la información más importante hasta el momento. El gobierno capitalino expropiará el predio donde se ubicaba la discoteca Loboombo. En el lugar será construida una estación de bomberos para la delegación Cotemoc. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué le parece si vamos a la información más importante hasta el momento en las 7 del 7? Esto ya no le corresponde a la Ciudad de México. El gobierno del Distrito Federal decidió suspender las actividades del Servicio Panamericano. Esto luego de que los custodios de una camioneta le dispararon a un civil. El gobierno del Distrito Federal decidió suspender las actividades del Servicio Panamericano. El gobierno del Distrito Federal de Seguridad de México. El gobierno del Distrito Federal decidió suspender las actividades del Servicio Panamericano. para cerrar el rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!